La calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro la forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríe Es el modo en que a veces me riñes Adoro Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me besas Y hasta cuando me dejas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Yo te adoro